Ella guarda su postura en la discoteca, pero ella se enloquece si escucha champeta. Delante de sus amigas ella siempre actúa, porque no le gusta que le digan champetúa. A otro perro, coge ese hueso, a mi no me salgas ahora con ese cuento. Si te decimos champetúa no te asombre, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Vamos todos a bailar, que te formo la gozadera, donde, donde, donde están los que les gustan la champeta. Vamos todos a bailar, que se prenda la discoteca. Vamos todos a bailar, a bailar hasta que amaneca. Ok, hay que dejar esto claro, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Siempre que viene, que viene, que viene. Reggaeton, reggaetonera, merengue, merenguera, vallenante, vallenatera, la cumbia, cumbia, mera. Reggaeton, reggaetonera, y peruque, merenguera, vallenante, vallenatera, y la cumbia, cumbia, mera. Oye Prince y si a ella le gusta la champeta Caballito, 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 caballito El peluque, el peluque, el peluque, el peluque El peluque, el peluque, el peluque Y la vuelta, 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 y la vuelta Ella se va a la caseta siempre capucada Usa gorras y gafas oscuras amargabradas Ella siempre es peluca de forma secreta No quiere reconocerle gusta a la champeta Vamos todos a bailar, que se formó la gozadera ¿Dónde, dónde, dónde están los que les gusta la champeta? Vamos todos a bailar, que se prenda la discoteca Vamos todos a bailar, a bailar hasta que amaneca Ajá, ey, ¿cuál es tu vaina? A mí sí me gusta la champeta, pero yo, mi amor, no soy champetúa Que te quede claro, oíste ¿De dónde me sonera? Merengue, merenguera Vallenato, vallenatera La cumbia cumbiambera Reggaetonera Y merengue, merenguera Vallenato, vallenatera Y la cumbia cumbiambera Ay, esa es la que te cae No estás ni tibio, yo no soy champetúa Champedúa 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 Si le gustan las champetas Champedúa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!